¿Qué te puedo decir, Rosana, Willy, Valeria, en este nuevo aniversario? Que 16 años no es poca cosa. Y no todos pueden darse el lujo de tener un programa que se convirtió en un clásico de los mediodías, del sábado y el domingo, donde uno busca encontrar qué es lo que pasó, quién salió, qué fiesta hubo, qué acontecimientos hubieron. Y eso creo que habla del trabajo, de la motivación que tienen ustedes para tratar de hacer un producto atractivo. Y sobre todo del excelente grupo de gente que trabaja haciendo este programa que todos buscamos todos los sábados y los domingos, por muchos años más.